Un cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Rubio Cárdenas, docente de la DUAT. El día de hoy vamos a hablar de simulación. ¿Qué es la simulación? La simulación es una representación del mundo real a través de aplicaciones sistematizadas, para lo cual se utilizan modelos matemáticos de simulación. En la vida real, ¿cuándo nosotros nos encontramos con modelos de simulación? Nos encontramos, por ejemplo, cuando los estudiantes del programa de administración de empresas llevan a cabo juegos empresariales en los cuales se incorporan simuladores empresariales en donde van a considerar variables, sobre las cuales se van a tener en cuenta, digamos, elementos decisorios para definir la verdadera situación de la misma. Además, a través de la historia podemos darnos cuenta que el ejército de los Estados Unidos también utiliza la simulación como una herramienta para los juegos de guerra. También se utiliza para controlar el tráfico en la ciudad, para programar semáforos. En los hospitales también se utiliza para programar turnos de servicio, por ejemplo, lo referente a afluencia de pacientes, a disponibilidad de camillas, entre otros. Las ventajas es que se pueden hacer simulaciones que permitan reducir costos y esto genera una ventaja para las compañías a la hora de tomar decisiones. ¿Qué se hace para hacer un proceso de simulación? Inicialmente se debe definir un problema, una razón de ser, una necesidad que se va a satisfacer con relación a la situación problemática que vamos a desenvolver. Seguido de esto se va a plantear un modelo en el cual tenemos que considerar unas variables, tenemos que definir unos escenarios sobre los cuales nos vamos a mover. Seguido de esto se valida el modelo con el fin de hacerle unos ajustes, unas pruebas y con base en esto se puede poner en funcionamiento. Como pueden apreciar, si es validado, se lleva a cabo una fase experimental, si no, pues se vuelve a replantear el modelo considerando nuevamente unas variables y unos elementos que nos van a definir plenamente que se va a realizar dentro de este modelo de simulación. Seguido de esto, se termina la experimentación, se recopilan datos, los resultados obtenidos nos van a llevar a analizar unos datos. Si no se tiene la experimentación, pues difícilmente no podemos comprobar la validez de la hipótesis y va a ser difícil determinar que la simulación sea exitosa. Después de esto, se hace el análisis de los resultados y las conclusiones y con esto ya se puede determinar que ya contamos con una aproximación de la realidad frente a lo que esperamos y es como lo que busca la simulación. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro de la simulación y es la generación de los números aleatorios. Resulta que dentro de la simulación un elemento fundamental es generar números aleatorios que me van a permitir establecer rangos para poder tomar elementos experimentales de esa simulación y de ahí entonces jugar con los datos que estamos nosotros analizando en su momento. Para lo cual, pues les presento dos métodos. Es de aclarar, actualmente gracias a las aplicaciones sistematizadas nosotros podemos utilizar el Excel para generar números aleatorios, pero pues si de pronto no contamos con la herramienta, podemos utilizar cualquiera de estos dos métodos. El primer método es el método del cuadrado medio. ¿Qué es este método? Primero que todo partimos de un número que lo vamos a llamar un número semilla. Este número semilla consiste en un número aleatorio que yo puedo dar. A este número lo elevo al cuadrado y me va a dar una cantidad determinada. Supongamos que sea un número de cuatro dígitos. Al elevarlo al cuadrado me va a dar un número de seis dígitos. Entonces, ¿cómo me dice que yo debo tener un 2N? Es decir, si mi número resultante es de seis dígitos, el doble de cuatro es 8. Entonces, yo lo completo con ceros. Y el número resultante de esa serie la tomo en la mitad. Tomo el número de la mitad y ese va a ser el segundo número aleatorio. Y así sucesivamente se va haciendo la generación de los siguientes números. Tiene una desventaja. ¿Cuál es? Que esto es cíclico. Y va a llegar un momento en que se vuelven a generar los mismos números aleatorios. Y pues esto no va a ser lo que se espera a la hora de hacer una fase experimental con un ejercicio de simulación. El siguiente método es el método congruencial, en donde pues ustedes pueden apreciar hay una fórmula x sub i, factor de ax sub i menos uno más b por un módulo m. El x sub i es el número que se obtuvo, el número semilla. El x sub i menos uno es el número semilla anterior. A, b y m son constantes. Entonces hay una tabla que me permite tomar quién es A y el equivalente de A cuál es B. Y el módulo m sería el cuadrado de ese número el cual se multiplica y también me va a permitir generar números aleatorios. Entonces este método quizás es más aconsejable. permite digamos que no sea tan cíclico y a la vez pues me va a permitir tomar digamos dentro de una muestra una gama más amplia de números aleatorios. La principal técnica de simulación que utilizan las empresas de hoy en día es la simulación Monte Carlo. La simulación Monte Carlo nació en el casino Monte Carlo, los juegos de azar. Todo se origina por una realidad y la realidad es que a través del juego se pueden también generar números aleatorios a través de una técnica de muestreo que es el muestreo aleatorio. Entonces lo que se busca con la simulación Monte Carlo es crear una distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad se va acumulando entre distintas series y después se generan unos rangos para generar los números aleatorios los cuales van a tener una... van a caber dentro de un rango y sobre eso pues se van generando las simulaciones en diferentes etapas. ¿A dónde se aplica la simulación Monte Carlo en la vida empresarial? Como pueden ver en la parte financiera. Por ejemplo si yo quiero valorar el riesgo en portafolios de inversión se puede llevar a cabo un juego de simulación Monte Carlo. En el comportamiento de índices bursátiles esto también se hace para tomar la mejor decisión frente a una inversión puede ser de renta fija o de renta variable en donde nosotros podamos determinar cuál es la mejor opción para hacer dicha inversión. También se puede utilizar en la parte de gestión de inventarios por ejemplo cuando vamos a introducir el modelo de cantidad económica de pedido en donde la cantidad y el punto de reorder son probabilísticos es decir no nos los dan en ningún momento y nosotros tenemos que jugar con distribuciones de probabilidad aleatoria. Y por último en las teorías de colas o de línea de espera en donde lo que se busca es generar números aleatorios cuando los tiempos de respuesta son lentos y entonces empezamos a evaluar la probabilidad de atención a un cliente en un determinado momento cuando está en espera. Agradezco mucho su atención espero que este video les haya servido para construir sus conocimientos frente al tema les recomiendo leer el material de apoyo muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!